Ex-catedrática de la UCA, Julia Evelyn propone incluir vulgaridades a la oración a la bandera salvadoreña. La catedrática despedida de la UCA pidió modificar la oración a la bandera para insultar al gobierno actual. Después de elaborar en la Universidad Centroamericana José Cimeo Cañas, UCA, la economista Julia Evelyn Martínez fue despedida de ese centro de estudios, en medio de una división por intereses políticos entre opositores y el gobierno. Ahora escuche usted lo que ella opinó acerca de la modificación a la bandera salvadoreña. Yo terminar con una alegoría para el mes de la patria, yo propongo un cambio en el inicio de la oración a la bandera y yo propongo que se diga Dios te salve patria sagrada de tantas pendejadas de este gobierno y de estos diputados. Muchas gracias. Buenos días. El ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro confirmó la captura de dos delincuentes que aparecen en video asaltando a conductores. Según la investigación y el trabajo de inteligencia policial, los dos criminales son colaboradores de la pandilla Mao Mao y han sido identificados como Alejandro Napoleón Jiménez, alias Charra, y Henry Alejandro Jiménez Martínez, alias Cuca. Ambos sujetos serán sometidos ante la justicia por los delitos de robo agravado y agrupaciones ilícitas. Para las autoridades en esta labor es fundamental la confianza de la población que realiza las denuncias digitales. Autoridades policiales capturaron a Manuel Antonio Calderón Áviles, quien conducía ebrio cuando arrolló a dos peatones que estaban a la orilla de la carretera Troncal del Norte, a la altura de Ciudad Delgado. El percance ocurrió esta mañana de viernes sobre el kilómetro 5 de la calle en sentido hacia Apopa. Inmediatamente fue capturado, al momento de realizarse la prueba de alcotés, resultó con 161 grados por lo que enfrentará cargos por conducción peligrosa y lesiones culposas. Así lo indicó la policía. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital con heridas graves. No permitiremos que sujetos que exponen la vida a los salvadoreños sigan libres en las calles. Pagarán cárcel por su imprudencia, agregaron las autoridades.